Sobre población que va a haber aquí, aquí van a haber personas que después de un registro civil que supuestamente fue actualizado, que fue digitalizado, aquí siguen habiendo personas con dos folios, con dos libros, sino fíjense en la cantidad de resoluciones administrativas que la Junta Central Electoral está haciendo para cambiar y arreglar situaciones. Por ejemplo, por ahí vi yo anoche que había una resolución para personas que tienen el mismo folio. O sea, hay casos de dos personas que tienen el mismo folio, el mismo libro y el mismo registro y ahora ellos lo que hicieron fue crear una resolución nueva para poder resolver esos casos y ponerle un nuevo libro. O sea, es un círculo, no hay una solución efectiva, real. Lo que Roberto hace es que le tira un empañete. Si ustedes ven ahí como 200.000 resoluciones, nosotros los abogados no tenemos la capacidad de conocer todas esas resoluciones porque toda semana viene una resolución para tapar un problema que ellos ocasionaron hace un año. Sobre los auditados y la notificación en nulidad, señores prepárense. La orden es que todos los dominicanos de ascendencia haitiana van a ser transcritos. Que todos los dominicanos de ascendencia haitiana van a tener una demanda en nulidad de su alta principal. La bomba que va a explotar es que dentro de 10 años, ¿quién sabe cuál es su verdadera traje nacimiento? ¿Quién le conoce la que está transcrita? ¿Quién le conoce la que no está transcrita? Porque hay gente que no sabe qué se está haciendo dentro de este país. Entonces, cuando a los 10 años una gente vaya a buscar su alta nacimiento, va a ir con la copia de la anterior, de la principal. Pero eso no va a funcionar porque ya eso está anulada. Porque además de nulidad, tú tuviste suerte que te diste cuenta. Pero ellos notifican en el aire y fallan por defecto. Entonces, ¿qué pasa? Nadie se da cuenta. Tú estás creyendo que tú tienes tus documentos buenos, que tú no tuviste problemas. Como yo oigo en la jurisdicción de la TEC que dicen, mira tú, hay tianito. Como decía Polo, y ellos con el mismísimo problema. Entonces, es una situación que no es una solución jurídica. No pensemos en ella, no pensemos... Hay que buscar, como decía Marino, sentarnos a reflexionar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque miren, yo tengo 12 años trabajando en este tema. Y yo estoy frustrada. Porque mi cliente, de hace 12 años, sigue siendo lo mismo. Solo tiene frustrada como abogada. Hay que buscar una solución. Gracias.